Cuanta carretera loca, distraída, desordenando mis notas Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí Cojo hay Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Amaneco mañana Que queda amando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí Aunque sea lejos de aquí Aprendí que hay que vivir Aunque sea lejos de aquí Cojo hay Aire y vuela Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Amaneco mañana Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí Aunque sea lejos de aquí Aunque sea lejos de aquí Aprendí que hay que vivir Aunque sea lejos de aquí Cojo hay Aire y vuela Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Vuela Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Aprendí que hay que vivir Que queda amando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí Cojo hay